Así despuntamos Desportivos la noche de hoy con todo lo referente al Flor de Caña Open. Con un final dramático, digno de un torneo del prestigio de la PGA, se definió el Flor de Caña Open Tour Latinoamérica este domingo. Los últimos rayos del sol iluminaban el campo de Guacalito de la isla. Emilio El Puma Domínguez, que había sido líder del día anterior, vio perder su ventaja ante su compatriota argentino, Augusto Núñez. Llegando al hoyo 18, sin tener todavía campeón, Núñez finalizó la jornada con tres golpes para totalizar 65 en la ronda final y firmar una tarjeta de 259 golpes, 25 bajo par. Así quedándose con el campeonato del Flor de Caña Open, primer trofeo del PGA Tour Latinoamérica para Núñez, que se vio feliz por consagrarse en el césped de Guacalito de la isla. Sí, muchísimas gracias. Juegué bien, estaba muy confiado y bueno, lástima la lluvia que pensaba que se iba a terminar, pero no, pudimos jugar y nada, me di la chance y venía jugando muy bien y bueno, acá está, gané. Una lucha cerrada con tus compañeros, tanto con el Puma Domínguez como con Eric Steger. Sí, sí, fue una lucha muy cerrada, todos estábamos ahí todo el tiempo y nada, yo siempre por dentro de mí me decía que me dé la chance de tirar a Verdi y de ahí ya se la metía bien, pero siempre la chance y confiando en uno mismo. ¿Qué te pareció el campo de Guacalito de la isla? ¿Qué te pareció Nicaragua? Muy lindo todo, muy lindo, muy lindo campo, todo, muy lindo todo. Juan Carlos Muñoz, representante de Guacalito de la isla, considera que la organización del torneo fue un rotundo éxito, albergando un evento de calidad internacional que indudablemente abre puertas para Nicaragua. Estamos felices de la participación que tuvimos con tantos jugadores de tantas partes diferentes del mundo. Para nosotros, es verdad, debutar un evento de esta magnitud con golfistas tan buenos, tan jóvenes, hay un talento impresionante que esperemos que de alguna manera impulse no solo el deporte del golf en Centroamérica de Nicaragua, sino también el turismo en la región de la Costa Esmeralda de Nicaragua, con este proyecto tan lindo que hemos puesto acá en Guacalito de la isla. Sin duda alguna, como bien lo manifesta, esto va a potencializar el turismo nicaragüense. Estas personas se van con la belleza de Guacalito. Definitivamente, hablando con los jugadores toda esta semana, tuvieron muchísimas apreciaciones bien acertadas de la belleza, la naturaleza que tenemos aquí en esta Costa Esmeralda. La verdad que la impresión que tuvimos fue magnífica. Se van con un pedazo de Nicaragua en su corazón, ya que creo que los tratamos de una manera muy especial. Todo lo que hicimos, lo hicimos no solo para los jugadores, sino también para todos los voluntarios y los patrocinadores que nos apoyaron en este año. Así que muchas gracias. Gustavo Betancur, director de golf de Guacalito de la isla, compartió que el Flor de Caña Open estará en tierras nicaragüenses por los próximos dos años. Sí, es lo que queríamos, que los jugadores, todos los jugadores que nos visitaran, se llevaran a una buena imagen de Nicaragua como país, de Guacalito como proyecto, y que el campo de golf es un campo de golf que es rival de cualquiera de los campos de los mejores de Latinoamérica. Ahora prepararse para el año que viene. Tengo entendido que son tres ediciones consecutivas las que se disputarán. Sí, nos esperamos ya en el 2017, así que los invito para que se preparen los jugadores nicaragüenses para tener más participación de ellos en la próxima edición del Flor de Caña Open. ¡Gracias!